Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va y la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sabrá la dispa baila de una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se menea Chequea como se menea